La controvertida fuente no formal detrás de la captura de Nicolás Petro POP Caracol Radio La información que permitió hacer efectiva la orden de captura y gran parte del proceso que se sigue en contra de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito no ha sido de Isúrez Vázquez, como se ha creído desde que inició el escándalo. La información contra el hijo del presidente surgió de gran medida de una fuente no formal y que aún permanece anónima. La fuente no formal y el supuesto escape de Nicolás a España Previo a la captura de Nicolás Petro en julio de 2023, el fiscal Mario Burgos, con formatos de fuente no formal, intentó capturarlo en otras dos ocasiones que fueron negadas por los jueces, según consta en la página de la rama judicial. Según el expediente judicial, la captura que sí se hizo efectiva fue porque la fuente no formal le dijo a la fiscalía que Nicolás Petro pretendía irse a España y evadir a la justicia. Pero otra cosa, dice el informe de la policía judicial, resulta que Nicolás Petro sí se estaba comunicando con personas en España, pero no para mover fichas y escapar de la justicia como lo aseguró la fuente no formal, sino para solicitar información sobre un máster en comunicación política. En el informe del analista de comunicaciones consta que el asesor de la Escuela de Negocios de España en esas llamadas le explicaba a Nicolás los cursos, las acreditaciones y las ciudades que debía visitar. Al final del informe concluye lo siguiente, transcurrió un tiempo prudencial y con los registros existentes en los cuales interviene el usuario del abogado, a la fecha no se puede advertir de conducta o participación en alguna actividad que se pueda considerar contraria al ordenamiento jurídico. En el expediente también hay constancia de que Nicolás Petro siempre informó al fiscal Mario Burgos de sus movimientos como cambio de residencia, viajes y desplazamientos. Caracol Radio también supo que la Fiscalía no revelará la identidad de la fuente no formal.